¿No pulle todo? Eh si Ya acá estamos tratando de pushar que ayer y anteayer no pudimos Pienso que no entrara con defensa ¿No accede? ¡Vamos! ¡Vamos! Oh No me lo cogí Está pensando en otra rota era pero Podemos desquipear la calavera. O bueno. ¿Quién va a activar? Me voy a alejar. Estoy activando. Me quise poner al lado porque por ejemplo tiene una máscara ahí, justo ahí arriba, viste. Ah, cállate, cállate. Como al Hunter del anterior día. Claro. ¿Hay que seguir? Sí, vamos a sacar el praer aquí. Dejame cuando quieras. Cierto, Lineray virtual. ¿Qué, qué? Se me olvida, me doli, rey mal. Mira, mira, por ahí fue el mínimo. Después de por ahí fue un antiguero, así que... Si, me onda cada 3 minutos, no te lo pido nunca. Y pelear en rage. Veo una cara. Tiene como que 12 segundos de CD. El que? El... sacar en rage. Ah, ya, ya. Un topo en broken stone. Un topo en cámara. ¿Verdad?... ¡Gracias! 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 Les stay guearon de los tomlle 1-0 cup 1-0 cup ¡Gracias! Tiene que ser el hay. ¿Quién va activa? Ahí vio. ¡Ah! Estaba actualmente. 2 1 2 6 6 7 7 8 7 7 ¿Tenemos en el rey? Gracias. 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 ¿Tienes unidos? ¿Dale? ¿Dale? No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 лáser. De precio. Gracias. D pingüres. Generaremos. Gatootaki, vendências de nuevo donde se agregue su вход. hay una avenida que se agregue su host, porque le encontramos y abandonnismito, vila Esa, pues solo se quiere cambiar hasta aquí, aunque ya va a falsar. Otro criterio. ¿Qué? 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 Yo no tengo nada más. Tengo yo, lo tengo yo. Ok. Ya. Nice. Ya. 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 Esperamos verle. No podemos gastar a nuestra parte. Este boss es bastante chote. De hecho, sepamos a la C. Entran a la vasija. ¿Alguna de la vasija? ¿Alguna de una? Si, si, si. Bueno, eh, si esconderla aquí. A ver... Ya, no es la que le die. Esto va, ¿no? Ahí sigue un calor de... Me cae el Chiris acá las gallinas No, no, no... No, no, no... A parte... saltamos a turno Nice Ops No, no Uy, me ha caído esa cosa sola. Uy, me ha caído esa cosa. 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 Me ha caído esa cosa. Uy, me ha caído esa cosa. Me ha caído esa cosa. Uy, 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 me ha caído esa cosa. Thank you. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay nada que hacer ¡Suscríbete! 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 Yo voy frente a derecha con la EMA Frente a izquierda, entonces La otra izquierda va mucho. Espero que me haya ligado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.